Es que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, se ha referido a la controversia que existe actualmente por las competencias que tendría Ocitrán en el megapuerto de Chancay, y esto a tan solo una semana de su inauguración. Recordemos que la empresa a cargo Costco Shipping argumentó que Ocitrán no tendría competencias sobre el terminal, sin embargo, el ministro de Transportes lo que ha indicado que esto lo va a definir Indecopy en los próximos días. Escuchemos. Lo que vamos a hacer en este caso, bueno, primero es una controversia que está en el Poder Judicial, o sea que hay que esperar que este proceso concluya, pero también ya hemos manifestado, la Autoridad Portuaria Nacional está haciendo un estudio del nivel de competencia a nivel interportuario entre Callao y Chancay, y pronto, cuando esté concluido, de hecho ya hay una primera versión del informe, una vez que esté concluido, la Autoridad Portuaria Nacional lo presentará a Indecopy, y Indecopy, que de acuerdo a ley, tiene que definir si hay condiciones de competencia o no en la actividad portuaria. Bien, Gatius, que en otro momento también se ha referido con respecto a la designación del nuevo directivo de PetroPerú, y el ministro ha señalado que se está trabajando por parte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía y Minas para tener un buen directorio que pueda ayudar a que la empresa PetroPerú pueda, digamos, de alguna manera manejar bien los recursos que se han venido invirtiendo. Escuchemos. Tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Energía y Minas están planteando propuestas, yo creo que son ellos los que tienen que explicar el tema, pero estamos trabajando, lo que estamos trabajando es para tener un buen directorio, ese es el encargo que tienen ellos por parte de la Presidenta y el Premier, yo creo que pronto van a dar una respuesta muy buena y una propuesta que permita asegurar que PetroPerú sea, digamos, una empresa viable, que toda esta inversión que se ha hecho pueda recuperarse en el plazo razonable.